Hello Valentina, ¿súper bien? Bueno, y Nia, ¿súper bien? Sí, importante. Bueno, retomamos las clases la semana esta. Para todos los que estaban preguntándonos, retomamos las clases habituales ya mañana en el horario de segundo año. Bueno, y estamos organizando evidentemente todas lo de las transmisiones que irán, pero organizándonos en los tiempos para luego, bueno, quizás armar un podcast, porque ya me han dicho varios que quieren escucharlo a la noche, ¿no? Como un programa de radio, eso. Así que, ahí los periodistas de la escuela, estaría genial poder armar un podcast, ¿no? Genial. Ahí la Eva, el Nico, este, Valentina, no hará un podcast, porque es interesante hacer, quizás armar un programa semanal. Vamos a hacer algunos comentarios hacia, hacia el mundo, ¿no? Con algunas entrevistas y ese tipo de cosas. Vieron que uno cuando empieza a trabajar con alguna cuestión, uno no sabe, ¿no? Ahí entró Flavia, Flavia, las clases continúan. Estoy armando ya el grupo de ustedes en estos días para, para continuar en el horario o en el formato hasta, bueno, cuando, cuando sea necesario. Esperemos que pronto ya podamos, contacto, eh, con menos abrazos, pero el contacto físico, ¿no? Eh, de la misma manera, la gente que, eh, forma parte de las formaciones mensuales, eh, tanto la de tesis como la de primer año, eh, estos dos módulos se van con esta metodología. Aunque ustedes ya me conocen, que si es necesario luego replicar el módulo de manera presencial, se va a hacer, ¿ok? Eh, bueno, ayer estuvimos un poco hablando sobre lo que es el manejo de las intensidades y los contrastes. Vi algunas cosas súper interesantes que postearon en el, en el grupo. Que sería bueno que también se, se revisaran en el caso de las fotos de, eh, de Juan y las fotos de, las fotos de Valentina, eh, que subieron a, a Live Channel, ¿sí? Y una de las cosas importantes en este caso, eh, en este caso, en esta tarea que se dio ayer, es, eh, el hecho de intentar modificarlo y que, modificar la imagen y que esa imagen luego pueda ser impresa, ¿no? O sea, puede llevar papel. Entonces, eh, no es solamente el hecho de mover los cursores como si estuviéramos ecualizando, ¿bien? Eh, sino el hecho de poder modificar algo como para transformarlo. Entonces, quizás, como primera experiencia, el hecho de modificar los contrastes, como habíamos visto ayer las fotos de Klaus Mitteldorf y las fotos de Ucalele. Eh, ver cuál es el espectro de luz que yo puedo modificar como capa, ¿no? O sea, como frecuencia. Entonces, eh... Hola Eli. Cuando nosotros hacemos una modificación de la frecuencia de color, pues, ¿cómo podemos aumentar el azul que está atrás o solamente el rojo que está atrás? Modificar una de las bandas, ¿sí? Entonces, si vamos a utilizar un programa de visualización simple, un fast tone o algún programa elemental, nosotros generalmente tenemos mover el verde, mover el azul, mover el rojo, y al mover uno de esos, hay veces que, según como sea el programa, se mueve el mismo color o es su opuesto. Entonces, la tarea es para, no solamente para el hecho de que modifiquen el contraste, aumentándolo y llevándolo a la saturación mínima, sino como para que modifiquen el sentido de la foto, ¿sí? O sea, para que lo veamos así como súper contrastado, súper colorida, ¿bien? Y que esa modificación sea para aumentar el, qué sé yo, la visualización de la foto, para que sea más intenso, para que tenga más color o para que se sature, ¿bien? Entonces, la idea es, repito, para la práctica los que la están haciendo, tomar una foto de un color, que los colores puedan ser aumentados y que no pierdan la esencia de la foto, ¿sí? Que lleguen a un punto donde uno hasta acá llegó, hasta acá llegó como límite, y en el caso opuesto a que vayan a la desaturación, o sea, quitarle el color hasta la mínima parte. Uno de los ejemplos que más me gustó fue el ejemplo de Juan, que, Juan, que mostró dos fotos, que están las dos fotos, son dos nada más, una que tiene un poquito de color y una que tiene muy saturado, ¿bien? Bueno, ok. Bueno, eh. Valentina, la pregunta si van a seguir las transmisiones por acá. Según sea mi estado psicofísico. Sinceramente, este trabajo me ha llevado mucha... también me ha llevado y me está llevando también un proceso interno de estar constantemente viendo a ver cómo poder sostener nuestra escuela y cómo poder seguir adelante, ¿no? Bueno, sí, la idea al menos es hacer una transmisión hasta que, hasta que, bueno, sea oportuno. Yo creo que la educación virtual y la educación online es muy, muy interesante cuando uno no puede moverse, cuando uno está lejos de un determinado lugar. Y ofreciendo formaciones online para el que no pueda, de lejos, o no pueda venir a la escuela. Básicamente, estudiar fotografía también se puede hacer de cualquier manera. La idea es que las transmisiones también, en algunos casos, no solamente transmitir, emitir un mensaje, sino que haya como un feedback, ¿no? Entonces, de pronto, si me gustaría poder continuar con algunas de ellas, quizás una vez o dos veces a la semana, como pauta de conexión con todos los alumnos, ¿sí? Y con toda la comunidad, como un proceso también de radio, como si fuera un programa de radio, ¿sí? Y también voy a necesitar vacaciones, así un poco, porque a mí las cuarentenas me gustan cuando... Cuando yo estoy procesando un trabajo, estoy haciendo un trabajo individual, en este caso estoy haciendo un trabajo también, estoy haciendo mis fotos, estoy haciendo fotos para mostrar en la página, ¿sí? Así que, bueno, lo veremos. Veremos si las transmisiones van a hacer... Los que quieran que las transmisiones continúen, evidentemente que a mayor solicitud de personas que quieran que hagamos las transmisiones, dichas, expresadas, físicamente, a mí me va a dar más ganas de poder continuar, ¿no? Pídanla y, bueno, si el destino quiere que sigamos con las transmisiones, seguiremos. Y si no, continuaremos de la manera privada. Bien. La charla de hoy, empezamos con una canción, no sé si la pudieron escuchar o no, terminaremos con la misma. Ayer subí una canción y hoy hice una foto específicamente sobre esa canción, ¿bien? Hice también otra foto sobre una canción de Police, una canción de Sting, que se llama Mensaje en una botella y hoy hice una foto sobre la canción de ayer que es Todos Quieren Dominar el Mundo de Tear for Fears. La foto en el Facebook, yo trabajo mucho con los formatos laterales, horizontales, hay veces que hay nueve en un formato panorámico. y la foto que se ve en los hombrecitos, abranla y van a ver que hay otro hombrecito abajo, no sé si la vieron o no. Esa es dentro de una pecera y mi espacio físico en este momento para trabajar es una pecera con agua. Entonces voy a hacer varias fotos que tengan que ver con nombres de canciones o nombres de libros y demás. ¿Por qué hablo de esto? Es uno de los primeros comentarios que tiene que ver con mi proceso autobiográfico. Y es importante que lo pueda relatar desde este lugar. Muchas de las series fotográficas que yo he hecho han estado basadas en un en una en un proceso de literario o en un proceso cinematográfico o en películas que vi o en músicas que escuché o o eso, ¿no? Y y sin ir muy mucho más atrás casi todas las series mías tienen un nombre así como imágenes del mundo sumergido el estado de las cosas sobre el placer y el dolor o sea creo muchísimo en la titulación de la obra ¿sí? Creo mucho en esto de ponerle un título y trabajar sobre el título de lo que uno está haciendo ¿no? Entonces por ejemplo cuando yo hice la serie de imágenes de mundos sumergidos que son imágenes de peces muertos tirados en los ríos me basé en eso en ese en ese en ese inicio en ese título cuando hice sobre el placer del dolor no hice solamente fotos de tatuados me basé en la relación que existe entre el placer y el dolor estoy en proceso de de continuar con la serie el estado de las cosas y por qué el estado de las cosas ¿no? quizás en alguna charla lo he comentado ¿no? que es importante el hecho de poder identificar con un título con un con un nombre a la serie que uno va a hacer ¿no? que le puede poner no sé alma le puede poner no sé cuarentena le puede poner no sé mis imágenes que me llevaron a pero podés identificar como de título y de nombre y también darle a la serie una identidad hola Juliana ¿cómo andás? qué bueno que estás poder ponerle un título y generalmente casi todos los autores casi todos los fotógrafos le ponen un título para no perderse en el camino ¿no? es muy fácil perderse en el camino cuando uno empieza a hacer una cosa y en el momento ¡up! me aparece otra entonces si ando por un camino y me aparece otro seguramente que le voy a tener que poner a la otra serie otro título otro nombre es como si yo le pusiera el nombre al disco me puede aparecer en el medio al principio al final cuando la estoy no sé yo generalmente trabajo muchísimo con un nombre por ejemplo cuando filmé la película que ha pasado con los novios que te la recomiendo está en mi página web para poder mirarla y bajarla y también está la película que se llama Cuatro Piernas que está también para verla en mi página que se relinquea a YouTube véanla son dos largometrajes en video que son bastante experimentales bastante locos pero en el caso de que ha pasado con los novios yo empecé a trabajar con ¿qué pasó acá? ¿qué ha pasado con estos muchachos? entonces está bueno también como recomendación y como recomendación creativa para todes que cuando empecemos una serie cuando empecemos la dinámica de un trabajo le pongamos un título le pongamos un nombre a la serie llámese no sé las flores de mi jardín ¿bien? o llámese no sé apasionadamente te quiero lo que sea ponerle un nombre porque eso de alguna forma da como un límite y focaliza le da una focalización a nuestro trabajo y y es como que decimos desde la intuición y desde la focalización que el trabajo solamente por ahora voy a estar disponible para este o estos pero no muchos más entonces a diferencia de otros fotógrafos que trabajan sin nombre eso se llama muchas veces corte de caja o o trabajo así como 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 si aleatoria a la vez en definitiva nuestro luego de la conjunción cuando yo voy a editar el trabajo va a haber algo de parecido en las fotos algo que va a hacer que esas fotos sean del mismo autor entonces está bueno como consigna educativa que si nos interesa fotografiar zapatos plantas pongámosle un título si el título puede ser la serie de la cuarentena el título puede ser como dije recién cuánto te quiero o estoy lejos de las bicicletas lo que sea pero un título si me siguen lo que a donde voy a donde quiero ir a donde quiero que vayan titularla a la obra es como si si tuviera un proceso que luego empieza a tener su propia identidad fíjense nosotros cuando cuando concebimos un hijo si hay parejas o padres o madres no sé que van decidiendo el nombre del hijo o de la hija mientras va creciendo en el vientre de su mamá y en el momento de saber el sexo de ella o él hay veces que le cambian el nombre si entonces si se llamaba Alberto y nació Alberta bueno bueno le ponemos Alberta bien y miles de otros ejemplos entonces en los hindúes muchas veces el nombre se va generando mientras va creciendo en los primeros meses y luego es como que se lo bautiza con el nombre final ¿no? hay veces que es más complejo es más difícil pero fíjense cómo va generándose la idea del nombre de la obra puede que yo empiece con un nombre por ejemplo la foto de los tatuados ¿sí? y luego que le encuentre a esas fotos de los tatuados un nombre específico entonces yo puedo decir bueno empiezo con cosas que tengan que ver con el agua y después termino con el ahogo ¿ok? o con no sé la manguera la voz bien entonces yo puedo empezar con algo que no tenga mucho sentido pero sé que la serie va por ahí y después le puedo encontrar el nombre pero fíjense que es una necesidad de encontrarle una identidad o sea la identidad tiene que ver con el nombre del trabajo que ustedes le den ¿me siguieron? o sea es importante que los que ya tengan un trabajo o los que estén aquí en este grupo y están estén procesando no sé algo que se propongan bautizarlo como ejercicio les propongo que los que estén haciendo algo o los que hayan estado o los que estén haciendo autorretratos los que estén trabajando con contrastes los que estén trabajando con con fotografía de collage ¿no? que le pongan un nombre ¿sí? la serie de los cuadrados o sea y si ese nombre es lo más amplio posible mejor que no sea así como que encuadre algo demasiado concreto cuando yo le puse sobre el placer y el dolor es un nombre bastante ambiguo como el estado de las cosas o sea recontra ambiguo imágenes de mundos sumergidos es muy ambiguo el nombre pero es lo que a mí me lleva o me llevó a darle una identidad ¿ok? bien el tema de hoy lo vamos a charlar a partir de el movimiento en la fotografía ¿les gusta el tema? el movimiento en la fotografía ¿sí? ¿me gusta o no me gusta? ¿ok? ¿ok? el movimiento el movimiento el movimiento el movimiento es mucho de las cosas que suceden cuando cuando por ejemplo yo donde las cosas se mueven y quiero que las cosas no se muevan ¿sí? o quiero que las cosas permanezcan en una determinada sensación congelando o de movimiento pero digamos en la historia de la fotografía la fotografía el movimiento es algo reciente algo de hace poco tiempo no hace mucho desde la primera foto de Nieves que era un tejado en Francia hasta imágenes bastantes años más adelante casi todos los sujetos aparecían como quietos ¿no? no había congelado no había movimientos de cámara nada eran todas cosas como estáticas entonces cuando nosotros fotografiamos el movimiento y la pauta se va a basar de hoy en fotografiar elementos en movimiento y que se muevan ¿se cortó el audio? hola, hola ¿volvió? ¿cómo está el audio? bien, Juan escucha bárbaro bueno, ahí puede ser que tenga otra cosa bien ¿se escucha? bien cuando planteamos fotografías en movimiento tenemos que entrar en una dinámica ¿sí? el trabajo del movimiento es una dinámica más que una cuestión técnica es una dinámica entonces hay como una serie de recomendaciones hay una serie como de pautas puntuales para trabajar que nosotros hoy lo podemos hacer casi como de manera automatizada con alguno de los programas de 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 la cámara por ejemplo poner una velocidad lenta en 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 el seteado de la cámara que dice S de shooting o time ¿sí? o o velocidad de obturación ponemos el seteado de la cámara en velocidades ¿bien? y que la cámara de manera automática ponga los diafragmas entonces lo que nosotros hacemos ahí es dejar una velocidad fija lenta y fotografiar mientras las cosas se van moviendo o mientras yo me voy moviendo ¿ok? entonces ¿qué es lo que nosotros tomamos cuando hacemos una imagen en movimiento? tomamos una impronta una 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 dinámica ¿qué significa dinámica? o sea o el sujeto se está moviendo o las dos cosas nosotros estamos quietos y el sujeto se mueve nosotros con la cámara estamos quietos y el sujeto se mueve a eso todos sabemos que le llamamos sensación de movimiento o sea que el fondo parece fijo y la figura parece movida la idea es que a la dinámica del trabajo de movimiento la vamos a utilizar de manera estética ¿de qué manera? vamos a tratar una serie de situaciones en las cuales los elementos se estén moviendo y nosotros lo que tenemos que hacer es una práctica técnica muy importante que es permanecer con la cámara quieta clavada en nuestra mano ¿sí? y ver hasta qué velocidad podemos trabajar sin que se mueva la cámara o sea sin que la cámara trepite trepitar significa cuando nosotros disparamos la cámara y la cámara se mueve entonces la idea de este trabajo es no utilizar bajo ningún punto de vista teleobjetivos sino utilizar una óptica normal o una óptica quizás un angular o algo así pero no un tele y posicionarnos con la cámara y hacer primero una serie de fotos con velocidades lentas o sea ponemos una velocidad lenta ponemos el diafragma ponemos cero y vemos hasta qué velocidad nuestro pulso sin trípode se la vanga ¿no? estamos hablando de trabajar con una con una con una situación lumínica aceptable y evidentemente sin elevar la sensibilidad ¿no? entonces una prueba llamémosle ergonómica o kinestésica en donde la cámara va a ser el testigo de hasta qué velocidad nosotros podemos aguantar ¿si? aguantar me refiero que mi pulso lo sostenga para que la velocidad del sujeto se mueva el elemento se mueva sin que se mueva toda la cámara ¿por qué les digo esto? ¿y por qué les les recomiendo esto? porque las fotos están hechas con velocidades lentas los fotógrafos se bancan un pulso generalmente muchas de ellas no están hechas con un trípode están hechas con la cámara en mano tac y la velocidad fue lenta un cuarto segundo medio segundo un octavo y la cámara no se movió mientras que yo no esté fotografiando a una distancia muy larga porque ahí sí se va a mover la cámara ¿no? o sea que tiene que ser hecha con un angular o con un normal o no muy lejana ¿no? es un ensayo primario para saber hasta hasta qué velocidad pueden ustedes trabajar sí depende del pulso de cada uno Juan sí hasta qué velocidad uno puede utilizar una cámara sin trípode y utilizar una velocidad lenta ¿por qué va este ensayo? porque este es un ensayo elemental un ensayo básico elemental es como si si una persona está haciendo gimnasia y le piden que levante una pierna bueno a ver cuánto tiempo puede estar con la pierna levantada y bueno si no podés más de 10 segundos chao flaco andá salga a otro lado ¿no? ¿por qué? porque una de las dotes una de las maneras de poder fotografiar el instante aunque esté movido es cuánto tiempo nosotros nos podemos bancar estar con la cámara en una determinada posición no tiempo sino precisión sin que la cámara me parpadee sin que se mueva la cámara junto con el el sujeto y se produzca un doble movimiento nosotros necesitamos uno solo y como no siempre vamos a andar con trípode y no siempre vamos a estar en una situación fotográfica de control absoluto vamos a estar en una situación de un movimiento de gente y vamos a querer que la foto aparezca movida en sensación de movimiento pero no vamos a tener trípode no sé si me están escuchando el tema ¿sí? acá dice Juan bien bárbaro digamos que depende del pulso de cada uno sí depende del pulso depende del grip de la cámara cuál es la posición de la cámara que tenga el fotógrafo cuál es la agilización que el fotógrafo tenga cuál también es la sensibilidad al hecho que esté fotografiando si el tipo está muy sensible la mujer está muy muy movida y el fotógrafo está dormido y justo agachó la cámara la paneó de abajo tiene que ser algo que debe ser como imperceptible o sea no se tiene que notar el trepitado de la cámara entonces yo tengo que saber hasta cuánto por ejemplo yo he hecho fotos a medio segundo de exposición hasta casi un segundo de exposición desde cerca y a un segundo se me ha movido la cámara bien pero en algunos casos tengo algunas fotos en que no hay movimiento de cámara en casi un segundo clavado con la cámara así bien sin moverla y haciendo una foto con un disparo evidentemente muy sutil entonces puede ser un medio segundo puede ser un cuarto puede ser uno qué sé yo no sé bueno veremos cada uno tendrá su capaz que sesenta o no sé las personas que tienen mucho mucho tintineo de mano o que o que no lo resisten ok estamos entonces vamos a ver algunas fotos a veces no se recomienda la misma velocidad que el número de la distancia focal que eso lo sacaste de youtube de donde no se recomienda la misma velocidad que el número de la distancia focal del objetivo no sé que bueno podrías usar 50 milímetros si estaba usando un 50 milímetros no podría usar 50 segundos si estaba usando 50 milímetros no sé tengo la más remota idea capaz que sí ni idea no no lo sé yo creo que no hay ninguna 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 congruencia entre la velocidad de obturación y la distancia focal del objetivo ya lo investigaremos pero no no lo había escuchado nunca bien le voy a poner unas imágenes hechas por un máster máster de los máster mayores y yo aprendí muchísimo de él y me parece que es un fotógrafo exuberantemente increíble pero voy a mostrar las fotos que tienen que ver con esta temática el fotógrafo se llama Richard Avedon y van a van a hacer fotos a los Richard Avedon entonces pueden fotografiar el perro el gato el hijo ustedes mismos lo que sea entonces la idea es que aparezca la foto como como en movimiento una parte sí Avedon creía que el movimiento se generaba en una fracción de segundo en una décima de segundo y ustedes van a ver muchísimas fotografías de Richard Avedon en donde hay una pequeña minúscula parte que está en movimiento muchas de las fotos de él hay un zapato que quedó movido hay un pie que quedó saltando inclusive las que están congeladas muchas veces hay una pequeñísima parte que está en movimiento pero hay otras que no son las fotografías comerciales de Avedon que son fotografías más del libro biográfico de él que son fotos que están muy movidas tanto la cámara en paneo vertical o horizontal o algunas están hechas como un efecto zoom o hay otras que están como movidas hacia un costado o el sujeto que se movió entonces los movimientos son del sujeto en sensación de movimiento cuando la cámara está quieta en una posición rígida o cuando yo hago un paneo desde izquierda a derecha derecha a izquierda o oblicuo vertical o horizontal pero la idea es que no es solamente el hecho de que se mueva algo sino que es lo que aparece en el movimiento entonces vamos con la primera Richard Avedon Maestro Absoluto fíjense que que esa foto esa imagen tiene un doble movimiento o sea los sujetos están sosteniendo el sujeto está sosteniendo a la mujer la mujer está en un movimiento y aquí en la parte superior de acá en la parte superior se ve como los dientes o el reflejo de la figura ¿lo ven ahí? va un movimiento del sujeto del fotógrafo y también del modelo entonces yo puedo fotografiar con esa impronta tratando de dominar la situación con un pequeño trepitado de la cámara o sea con un pequeño movimiento ascendente o descendente ¿bien? y esperando que los sujetos se muevan la idea es que se muevan en una pequeña fracción de segundo pero no tanto llamémosle ahí en ese caso medio segundo un cuarto de segundo un octavo ¿bien? entonces la pauta tiene muchísimo que ver con y cómo tomo la cámara yo y en qué momento disparo en qué momento de la escena disparo les voy a poner ahora unas fotos que yo quiero muchísimo son estas dos una de Louis Armstrong y otro creo que es de Pastor más cerquito fíjense yo no estoy moviendo el libro la foto la estoy dejando rígida ahí va a estar mejor fíjense esta la cámara se mueve hacia abajo la cámara y esta te voy a poner más atrás y la trompeta es la que se mueve acá la cámara se está moviendo de arriba hacia abajo y aquí la trompeta es la que se mueve entonces en este caso puede ser una oscilación de la cámara un pequeño repitar a esa velocidad y palo mueve la cámara y la otra es cuando el sujeto hace un movimiento o sea hace esto hace y yo capto la escena con ese movimiento preciso ok aunque estamos entonces un poco la dinámica es hacer imágenes de nuestro entorno de nuestra cuestión doméstica de cosas que se estén moviendo si llámese un juguete un niño una una persona con una jota bien un pajarito cualquier cosa una planta que se mueva bien entonces vamos a tratar de dejar la cámara quieta con una velocidad tentativamente lenta no hablemos de 10 segundos ni 15 ni 30 ni 4 ni 2 ni nada un pequeño oscilar bien ese oscilar puede ser pendular de arriba hacia abajo con el movimiento del viento y demás hasta poder identificar que el movimiento en la imagen es súper interesante puede ser como una cuestión así como fantasmagórica que va y viene pero tomando como ejemplo aquí no hay precisión no es como un instante preciso planificado si es el disparo por intuición de movimiento y eso es algo que es muy interesante para charlarlo después en clase cuando trabajamos con la intuición de movimiento hacemos un proceso que tiene que ver con esta percepción de que estamos capturando algo que se mueve no estamos capturando algo que está fijo a disposición a disposición nuestra sino es una situación en el movimiento entonces vamos a encontrar una serie perfecta fíjense el esto el foco el encuadre el movimiento nos da una sensación de 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 limpieza y de soltura en el modelo que no sucede cuando nosotros congelamos el congelado es una es una como si fuera una captura exacta yo no soy muy amante de los congelados soy más apasionado de las cosas que se mueven por ejemplo malcom ex aquí en que hay un pequeño trepitar de movimiento y aquí hay un movimiento en la foto que siguen alguna pregunta tengan por ahí bien gracias por los otra de las cosas que se suma también es que podemos trabajar los movimientos muchas veces como situaciones de oclusión que se le llama la oclusión o sea cuando cerramos algo que no podemos estar mirándola con con demasiado tiempo o sea digo hay una persona que está enferma hay algo que está pasando y lo tiramos en movimiento ¿sí? Avedón durante un tiempo estuvo trabajando con personas enfermos psiquiátricos y decidió trabajar con una película extremadamente forzada y muchas de las imágenes que tiene hechas del oficio de este lugar y de muchas imágenes que tienen que ver con situaciones muy dolorosas ¿bien? están hechas así como un pequeño trepitado se ve que tiene muchísimo grano o sea que la película se hizo con muy poca cantidad de luz ¿sí? y fíjense cuando ustedes la vean que esa falta de definición no es ni pixelado como alguna de la gente que llaman el ruedo es porque utilizó una película de sensibilidad media extremadamente forzada si ustedes pueden percibir en casi todas las partes acá se ve en mi mano aquí se ve el grano el grano de las alas de plan y la foto no es precisa digamos la foto es como como si fuera un devenir de una así como un choque de ruido ¿no? como un un baldazo de agua bien entonces hacer fotografías con movimiento hacer fotografías en movimiento ven que la pauta que les doy no se refiere a hacer fotografías en sensación de movimiento ¿sí? sino hacer fotografías en movimiento entonces recomendación la cámara puede estar moviéndose la cámara puede estar en una situación de inquietud puede estar titubeando Avedo no hacía agitar mucho sus modelos o sea los perseguía y hay una serie de anécdotas de Avedo que para que los modelos estén así como en una situación medio como de de desapego a la moda los cansaba entonces los hacía mover los hacía correr en todo su su estudio hasta que el modelo soltaba las cosas y mientras lo estaba soltando ¿bien? ahí disparaba la foto ¿bien? o sea que no los hacía posar o si o en la mayoría de las fotos no los hacía posar de una manera concreta sino que les daba como una como una como un cansancio físico como para que el modelo cambie el susto ¿no? entonces la idea es que no hagan fotos de sensaciones de movimiento sino que hagan las fotos moviéndose caminen con la cámara ¿sí? modifiquen un poco el espectro de la posición así como física de que no sé cuánto el cosito ahí o sea disparen fotos mientras estén moviéndose y muevan la cámara ¿sí? háganlo como una rutina como si fuera un ejercicio digamos disparen la cámara y muevan y van a lograr muchas veces no el trepitado sino el movimiento real porque cuando está trepitada la cámara es como que no está en ninguno de los dos lugares ¿no? no se sabe cuál es entonces bueno Richard Gabbernon es un buen mensajero de los movimientos ¿ok? bueno alguna duda alguna cosa alguna pregunta que tengan para el programa de hoy las clases comienzan y siguen por la metodología por estas semanas online mañana tenemos a las 20 horas y Gracias.